Bienvenidos al Remix Segan Mr. Jay-Z, el del palabreo Baiter Jay-Z Segan Chau, chau, chau Por mujeres como tú Es que Dios permitió el infierno Por mujeres como tú Es que no creo en el amor Por mujeres como tú Es que todo está tan mal Por mujeres como tú Es que hay hombres como yo Y es que me gustas tanto Y no lo quiero dejar Aunque sé que hace daño Y al final me va a afectar Y es que me gustas tanto Y no lo quiero dejar Aunque sé que es veneno Y al final me va a matar Nadie sabe lo que tiene Ni cuánto es que vale hasta que un día lo pierde Y entonces después de llorar lo valoras Y ese día que tú te marchaste Me quedé callado Y mis lágrimas dicen lo que el corazón No te pudo decir con palabras El orgullo nos traiciona Parece que amamos en otro idioma Hoy yo voy a emborracharme Salud porque no me ama Hoy quiero brindar por ella Así que traigan más botellas Porque claro que la extraño Pero sé que no voy a morir sin ella Y es por eso que voy a tomar a nombre de ella Así que traigan la botella Porque esa mujer me hizo daño Y en mi cuerpo dejó todas sus huellas Por mujeres como tú Es que Dios permitió el infierno Por mujeres como tú Es que no creo en el amor Por mujeres como tú Es que todo está tan mal Por mujeres como tú Es que hay hombres como yo Y es que me gustas tanto Y no lo quiero dejar Aunque sé que hace daño Y al final me va a afectar Y es que me gustas tanto Y no lo quiero dejar Aunque sé que es veneno Y al final me va a matar Maldito cupido Aquí vuelve flechando Regresa cuando te estoy olvidando Y aunque olvidarte yo trato De nuevo aparece un retrato Porque eres mala Y se te nota Recuerdo tu siluetas sin ropa Cantinero tráigame otra copa Me salió igualita que las otras Y te voy a tomar a nombre de ella Así que traigan la botella Porque esa mujer me hizo daño Y en mi cuerpo dejó todas sus huellas Y es por eso que voy a tomar a nombre de ella Así que traigan la botella Porque esa mujer me hizo daño Y en mi cuerpo dejó todas sus huellas Maldito sea el hombre Que confía en una mujer Maldito sea el hombre Que confía en una mujer Honduras México México Latino Unidos Yeah M.C. Productions M.C. Productions M.C. Productions Meister J. Cielo el palabra Dímelo a Mini El P acids El Pantera Yo aquí E.C.K.M. Honduras y México La verdad era una unión Yeah ¡Gracias!